En este siglo, usted conoció sólo cuatro canales. El nuevo siglo Cable TV conocerá más de 30. Muy pronto, más de 30 canales de televisión llegarán a su hogar con la programación más variada y selecta del mundo para toda la familia. Los mejores canales de cine y de noticias, deportes, novelas, documentales, música y dibujos animados. Todo con la más alta calidad de imagen. Nuevo siglo Cable TV. El mayor espectáculo para toda la familia.